En las calles de las grandes ciudades de Senegal, miles de niños en situación de pobreza y sin apoyo familiar, viven explotados por grandes señores que los obligan a mendigar y entregarles los donativos que reciben a diario. Si no logran el dinero mínimo, un euro al día, son castigados con palizas, sin agua ni comida e incluso encadenados. A los 16 años ya no les sirven y son abandonados a su suerte, sin haber sido escolarizados, sin haber aprendido ningún oficio ni recibido ningún afecto durante su infancia. La Fundación Canarias Farrag, con el apoyo de la Dirección General de Relaciones Exteriores del Gobierno de Canarias, trabaja en la zona para ayudar a estos menores a salir de este círculo de explotación y miseria. Han construido una casa de escucha donde los niños encuentran apoyo. Esto es una casa de escucha que forma parte de un plan integral de erradicación de la violencia contra la infancia, en concreto de la mendicidad forzosa de niños de la calle y tal y bien. Es una problemática que sobrepasa lo que es toda la razón, en la que niños de 3 a 16 años sufren la peor de la violencia, con la obligación de llevar mínimo el valor de un euro diario a su explotador. Aquí tienen una enfermería abierta 24 horas los 8 días de la semana, la casa está abierta todos los días de la semana. El horario de atención normalizados hasta las 8 de la tarde, luego se queda la enfermería de guardia, tienen duchas, tienen baños para hacer sus necesidades en condiciones mínimas, tienen talleres de aula para taller de alfabetización, para el aprendizaje aritmética, tenemos robótica y alfabetización digital, talleres de ludoterapia, danzaterapia, musicoterapia y arteterapia. Y luego una de las actividades más importantes de esta casa es también la escucha, el poder rescatar ese niño que sabemos que está detrás de esa mirada. Tenemos también un suministro de ropa de recambio y, bueno, ahora ves poquito, pero lavadero donde los niños vienen a hacer su netoayat, vienen a lavar su ropa y cuando hay problemas pues se les da un equipo nuevo y un equipo fiel sobre todo que se ha formado con nosotros y que está aplicando todo lo que es el modelo de protección y defensa de los derechos de la infancia de la Fundación Farrar. Muchos de estos niños son entregados a los explotadores por sus propias familias, ante promesas de que les van a dar trabajo y alimentos. La Fundación Farrar también centra sus esfuerzos en informar a las comunidades sobre qué es lo que les ocurre realmente a estos niños en las grandes ciudades de Senegal. Visibilizarlo tanto aquí en la sociedad senegalesa, tenemos otra pata del plan, por decirlo de alguna manera, es la visita a todas las comunidades de origen, porque aquí tenemos registrados unos 3.600 niños, pero prestamos atención a unos 5.000, solamente en 11 barrios de esta zona. Se van a las comunidades de origen, muchas están en Gambia, otras llegan hasta Guinea, donde se les muestra a los padres pues toda la información de las torturas a las que son sometidos los niños, de la explotación y de lo que está ocurriendo aquí de verdad. Sale uno absolutamente conmovido de ver el trabajo en el territorio que hace la Fundación Farrar Canaria en este lugar de Mambur, en Senegal, donde tienen como objetivo acoger a esos niños que en definitiva son niños de pobreza invisible, la que no podemos visualizar, la que no vemos día a día. La verdad que es un trabajo extraordinario, es una gran labor, forma parte de la cooperación canaria. Nosotros tenemos ahora mismo pues alrededor de 40 proyectos en el África Occidental, hemos incrementado en un 115% la aportación a la cooperación internacional. Ya hemos ejecutado al 100% los 4 millones en el 2022 y en el próximo año 2023 vamos a llevar la cooperación 2 millones más, 6 millones y en el 24, 8 millones. Eso es un ejemplo más del esfuerzo que está haciendo este gobierno, de solidaridad. La Fundación Canaria Farrar también desarrolla proyectos de cooperación y desarrollo en otros países del África Occidental. En Mauritania se esfuerzan en lograr una mayor autonomía a las mujeres que les permita generar ingresos propios. Esto pasa por la creación de infraestructuras destinadas a la atención de los niños y niñas de 3 a 5 años, para que sus madres puedan trabajar sabiendo que van a estar bien atendidos. Se estima que casi el 35% de los menores en Mauritania quedan a cargo de sus hermanos de menos de 10 años. Hay muchas actividades en el centro, hay clases de matemática, de informática, de costura, de artesanía, de alfabetización, de idioma, de francés. Y próximamente formación profesional, albañalería, fontalería y carpintería. También está el jardín de infancia aquí como actividades. Tenemos también unas aulas para discapacitados, niños discapacitados y otro proyecto de agricultura. La Fundación Farrar comenzó a trabajar en Mauritania en 2008. Desde entonces se han realizado numerosos proyectos y actividades, desde la construcción de una maternidad, a la rehabilitación de una escuela de primaria o la mejora de pozos comunitarios. Ahora centran sus esfuerzos en la comunidad de Mederdra. Estamos trabajando con la red de la sociedad civil de Mederdra. Es una red formada por todas las asociaciones civiles, o sea, de asociaciones de derechos humanos, asociaciones de educadores, de cooperativas de agricultura, de ganaderos. Y toda la sociedad civil está representada gracias a Aminatoumin, que es la presidenta. El trabajo de estos años ha consistido en hacer lo que es el diagnóstico conjuntamente con la población. Se han identificado las problemáticas, se han priorizado las necesidades y este es el resultado de ese trabajo participativo. Estamos muy satisfechos de la cooperación con la Fundación Farrar y la sociedad civil y tenemos esperanza de que en el futuro se vaya ampliando esta cooperación. Estamos inaugurando un centro de formación profesional que el más cercano en un buen coche está a cuatro horas en rozo y sin coche pues está varios días. Esto permitirá que lo que es la población juvenil, tanto chicos como chicas, puedan aprender oficios, que no hay personal cualificado ni con competencias para ejercerlos en esta comunidad y tienen que venir de las ciudades. Estamos tremendamente satisfechos con el trabajo hecho, hemos visualizado el interés, la voluntad, tanto política de las instituciones. Este es el modelo que queremos seguir desarrollando y dejando implanta en todos los territorios donde queremos estar. Queremos que la gente se forme, que salga adelante, que la gente no abandone, que no abandone estos lugares, que se queden en su entorno, que se queden en su ambiente, que es lo más bonito con su gente, con su familia y eso es lo que pretende la cooperación. Luchar por la justicia, los derechos humanos, los derechos de la infancia y por un mundo más amable e igualitario para todos y para todas.